Bueno amigos, hoy les traigo el unboxing del Sony Xperia X Color arena o amarillo Y con un review también Así que bueno, primero vamos a ver que hay en la caja Puesto que ya la abrí como desde hace una semana casi Aquí tenemos la caja La zafamos como se zafan Ya todas las hace ahora De hecho ya trae un chip Y como ya tengo en ese No lo activa No lo necesito por ahora Aquí está ahí anotado el teléfono Abajo del chip Pero no lo despegaré Aquí, esta es la mica protectora que trae el teléfono Cuando viene nuevo Y O sea, trae esto de la parte de atrás Esto hagan de cuenta que va aquí Y esto va en la parte de acá Aquí tenemos algunos detalles Tenemos que es de 23 megapíxeles La batería llega a durar hasta dos días Según esto Porque ya saben que Para los... Desde fábrica los traen cargados a medias Y eso los amuela Tiene lo que es el procesador de la foto Que se enfoca en 3 milésimas de segundo Según esto Y 13 megapíxeles de lo que es la cámara frontal Este... Aquí está la cámara frontal La cámara, aquí tenemos el... El flash o la lámpara Bueno, aquí sigamos con su cajita Se quita esto Aquí Puesto que viene el celular Y aquí, bueno, vienen Los instructivos La póliza de garantía Como todo un producto nuevo Tiene que traer Y algunas promociones Sus... Instructivos Y todos los detalles Tanto en inglés como en español Aquí en esta cajita Y... Cerramos De hecho les digo Ya lo habría abierto Aquí trae unos audífonos Este... De la propia marca Sony Y... Pues la verdad Si suenan Mejor que Los que me regalaron Con este celular Que es un Polaroid Este... Puesto que son Sony Pero pues ya saben Que estos audífonos Chiquitos son Como que En puro bajo El sonido Pero se escuchan Bien hasta eso Hacen paro Cuando se te olvidan Tus audífonos Como Yo un día Por eso los abrí Si no ya estuvieran En su estuchito Que son como De este tipo cargador Mide como Un metro Ajá Como Un metro fácil Y... Aquí está la cajita Y es USB Este... Se conecta Les digo Mide como un metro Este igual Es como Auxiliar Este... Bueno no Manos libres Este... Y color negro Y estos Este... A muchas personas No nos quedan Nuestros Es lo malo De esas cosas Octave Y les digo Aquí va El cable USB Que estaba Acá adentro Y aquí está Aquí están Los empaquecitos Con los que ven Enredados Este lo volvemos A guardar Aquí Y bueno La cajita Aquí viene El cargador Y todo eso Solo que les digo Ya lo saqué Bien Los audífonos Y bueno Ese es todo lo de la caja La caja viene Como de esa textura Como la de los iPhones Ya casi todas las cajas Vienen con esta textura Y sinceramente Si me gustó el diseño Como Un brochazo Un pincelazo Con puros colores Así claritos Que me gustan Y Aquí vienen Detalles Este Es procesador Si no me equivoco Ajá Exacore Transfer Ves que es para el banco O el dinero Eso Y memoria interna Cuenta de 32 GB Pero claro Ya me Con todas las instalaciones Que les hacen Por default Ocupa mucho espacio Quedan como 20 GB Y bueno La pantalla Es de 5 pulgadas Full HD Y si realmente Le gana esta Tal vez Este está Un poco más grande Su pantalla Cres de 7 O de 6 No me acuerdo Y ese es de 5 Pero Realmente Este teléfono Que es el Sony Se ve mucho mejor En los videos Y Bueno Tiene Como Como lo que es Esta cámara Con la que estoy grabando Tiene El sensor Exmor R Si no me Mal recuerdo Que ayuda Para poca Intentidad Poca Las fotos Este Aquí Con la luz Este La lamparita Que tengo Para que Les de un review De las fotos Tanto Con la frontal Con luz Y sin luz Y Tanto de la Este De trasera A la principal Con Luzón sin luz Y Probando el flash También O la lampara En Un cortito Video Y Bueno Aquí esta Su Lo que Lo que me gusto Mucho de este teléfono Es que para los videos Cuenta con dos micrófonos Tanto aquí En la parte de arriba Como en la parte de abajo Aquí esta la runa Para La ranura Para conectar Y cargar Esto si no mal Recuerdo Es para Puro Sony Osea Tu lo pones pegado A todo Sony Algo así Y Como que Se Se pasan Como algo Bluetooth No he No he entendido eso Bueno aquí esta la cámara Los sensores De eso De Visor Cuando te acercas Y se apaga el teléfono Cuando estas llamando Y Aquí esta el micrófono Micrófono Y Dos bocinas Las bocinas Están En esta parte Esta Y esta Así que Tiene un sonido Más envolvente Y realmente Suenan Chidito Claro Puro bajo Este Aquí Pues esta la marca Y La textura De la pantalla Es como que De bordes Este Como que Biselados O así como que Embajadita Lo que El cristal Y la textura Es muy Muy suave Y lo que es El touch Reacciona Demasiado Demasiado Este Demasiado Rápido No le tienes Que recargar Demasiado Como en Como en ese Bueno no le tienes Lo normal Aquí este Pues realmente Pasas tu dedo Muy querido Y si se llega A A bajar Y bueno Aquí Ya le he eliminado Pero siempre trae juegos Y todo Aquí Para que vean La cámara Más o menos Aquí así Si aquí se ve bien Ahorita les paso Los videos Y la frontal Aquí Y ahí pueden ver Se ve bien Aquí Esos detalles Que no les dije Este Lo que es La frontal Este Entre Subas La calidad Se va Haciendo Pequeña Y la Trasera También Tiene Desde 8 Megapixeles 12 Y Y ya Los 23 Se va Haciendo Más chiquita La foto Por la calidad Eso es Por default De todos Todos los celulares A menos Que sea un Iphone Ese si No hay No hay Falla Y en los Videos Tiene Grabación En 720 60 FPS Y 1080 A 60 FPS Y tiene 4K Pero el detalle De la velocidad Es que ya Es de 30 FPS Que por lo visto Creo El Iphone Es el único Que tiene Los 60 FPS A 4K Pero no Estoy muy bien Informado De que Eso sea cierto Así que no Les No les digo Más Y pasamos A las pruebas De cámara Bueno Aquí estamos Probando La cámara Y bueno Aquí este Primero La vamos a probar Con los Aquí más o menos Que se dan Los detalles De lo que son Los colores Claramente Ese Es un Color Un poco Naranja Como esto Pero lo alza Mucho Mucho Se ve mucho Más nítida Esta imagen Todos los Colores Aquí ese Color verde Este Los colores De las Armadas En rosa Realmente Lo alza Demasiado Tanto Como el De los Labios También Y eso Es lo Que no Me gusta Ahora Vamos a Probarla Con La luz Apagada Y Claro Con la Lamparita Porque No es Nocturno Aquí Está Sin luz Y Aquí Está Con la Luz Y Aquí Me pueden Ver Más o Menos Este Es Como que El efecto Más Más Este Perfecto Que puede Hacer la Cámara Con Efecto Poca Luz Este Esta es La lamparita Que tengo Está Atrás De la Plantita Este Es Como que Lo más Lejos Que Me Puedo Poner De la Lámpara Pero Pues Cuando vas A conciertos Es bueno Grabar Y bueno Vamos a Probar La Trasea Y bueno Aquí Estamos Grabando En Modo 4K Ahorita Terminamos De grabar Con 13 Megapixeles Claramente No hay Mucha Diferencia Entre 10 Y 13 Y Bueno Aquí Pueden Ver Este Los detalles De los Colores Igual Los Alza Mucho Realmente Saben Como Es Una Planta No Es Así De Verdosa Este Al Menos Que Sea Otro Tipo De Planta Pero Estas Como Que Son Un Poco Más Apagaditas Los Colores Aquí Tengo Algunos Colores Vivos Para Que Se Vean Si Los Alza Demasiado Y La Nitidad Que Tiene Esta Cámara Es Un Poco Más Baja Aunque Si Alza Muchos Los Colores Aquí Vamos A Probar Aquí En Mi Muñeca Si Que Alza Los Colores Se Verían Más Este Lo Que Es El Pelo Pero Parece Que Brilla Esto No Lo Alza Mucho Como La Frontal Pero Lo Sigue Alzando En La Maleta Igual Este Les Digo Ahorita Esta En Modo 4K Ahorita Pasamos Al Modo 1080 Y Pues Ya No Tiene Caso Bajar Es El Que Utilizamos Y Aquí Estoy Usando 4K En Oscuridad Y Claramente Se Pueden Alcanzar A Ver Algunas Fotos Y Las Almohadas Más Que Nada Aquí En Las Fotos Y Acá En La Ropa Aquí Lo Que Aumenta Es El Llamado Ruido En La Imagen Que Son Como Bolitas Este Pero Si Este Es El Modo 4K Cambiemos Al Modo 1080 Bueno Aquí Estamos En Modo 1080 Ahorita Estábamos Grabando A 30 FPS Fotogramas Por Segundo Y Ahorita Estamos En 1080 Pero 60 FPS Es Lo Que Es Aumento De Velocidad Y Probamos El Zoom Aquí El Zoom No No Varía En Lo Que Es 4K 1080 Se Sigue Distorsionando Lo Mismo Déjenme Alejo Lo Más Que Pueda En Las Imágenes Para Que Se Alcance A Ver Aquí Probando Este Micrófono De La Parte De La Cámara Frontal Y Probando El Micrófono De La Parte De Abajo O Donde Tu Llamas Vamos A A Acercar Que Tenemos 8 De Zoom Aquí Claramente Como El Zoom Es Puro Digital Se Distorsiona Mucho La Imagen Pero No Deja Que Cuando Es Una Imagen El Movimiento Lo Capta Este Pero En Una Imagen Este 1.0 De Zoom O sea Nada Si Se Ve Muy Claro De 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 Detecta Muy Bien Los Rostros En Cuestión De Segundos Y Hace Que Se Enfoque Automáticamente La Cámara Y Bueno Vamos A Probarla Con La Desapagada A 1080 Aquí Como Pueden Ver Ya no Se Alcanzan A Ver Las Fotos De hecho Hace Rato Aquí Más o Menos Si se Alcanzan A Ver Un Poco Las Sombras Pero Definitivamente En 4K Se Ve Mucho Mejor Obviamente Ahorita Como Que Se Ve Mucho Más Rojizo Rojo Rojo Sangriento ¿Verdad? Pero Bueno Vamos a Continuar Con Esto Aquí Los Colores Pues Se Alza Lo Mismo Así Que Aquí Si No Importa Y Pues Vamos A Sacar Algunas Fotos Este Con El Celular Aquí En Las Plantas O Algo Aquí Que Pueda Probar Este Su Su Calidad Tanto Frontal Como Trasea Sale Me Wanting More That's why I let you Do the talking Maybe That's What Talking I Do my best To Learn To Listen Since You Have So Much To Say If I Connect With Your Position I Will Learn So Much I Will Learn So Much So Much To On T Ho At To You ¡Suscríbete!